Un matrimonio que habita en el conocido barrio Medalla Milagrosa, al poniente del centro de Monterrey, se solidarizó con sus vecinos y transeúntes al colocar al exterior de su hogar jabón antibacterial para el lavado de manos. Sujetado con un cincho en la ventana exterior del domicilio ubicado en Izagarza 2025 y justo en la parte superior en la que se encuentra una toma de agua, don Sergio García Murillo y doña Lidia Briones Pinales comparten así un poco una de las medidas de seguridad más importantes para cuidarnos entre todos. Este matrimonio y sus hijos se han dedicado toda su vida a ayudar a quienes más necesitan, como a familiares de pacientes internados en distintos hospitales y a regalar momentos inolvidables a niños con síndrome Down y autismo, entre otras actividades altruistas. Así que al vivir un hecho inédito, optaron por facilitar esta medida de seguridad con sus semejantes. ¿Pero qué fue lo que esta vez los movió a hacerlo? Por la gente que anda o trabaja en la calle para que tengan donde lavarse las manos. Acostumbrada a ser parte activa de su parroquia, hoy doña Lidia se ha resguardado en su casa tal como lo ha solicitado la autoridad. Primeramente encerrados y con los cuidados de lavarte las manos a cada rato, con el gel antibacterial, no recibiendo visitas. Sin embargo, don Sergio continúa trabajando, pues está aún cumpliendo los requisitos para acceder pronto a una pensión que le permita disfrutar de esta etapa de su vida en compañía de su familia y en su hogar. Desgraciadamente algunos de nosotros tenemos que salir a trabajar porque no tenemos aún alguna pensión, tenemos la necesidad de salir a trabajar. Entonces, desgraciadamente en México no hay un sistema de ahorro para la gente adulta. Entonces, muchos de nosotros tenemos que salir a ganarnos el pan de todos los días. Doña Lidia y don Sergio son una muestra de ciudadanos ejemplares, de esos que se ocupan en el bienestar de sus semejantes. Y quién sabe, hasta podrían salvar más de una vida con esta acción en tiempos del COVID-19. Con imágenes de Alberto Hidrogo para Noticias 28, Elena Torres.